¿Qué sería un OVNI más allá de lo obvio de las siglas? ¿Cómo se puede interpretar un OVNI? Bueno, en principio, digamos, como concepto de objeto volador no identificado, dispara varias miradas, varias teorías, que hoy la ponen en un lugar relevante, como parte de la agenda global de investigación. Comúnmente cuando hablamos de OVNI la gente relaciona rápidamente con la teoría o la hipótesis extraterrestre, pero yo voy a referirme, incluso desde el lugar de extrañeza, como el concepto de la investigación del origen no humano de este fenómeno. Y esto creo que es lo que la gente debería saber, cómo se evalúa hoy un fenómeno extraordinario. En realidad ya nos concentramos en lo que realmente no tiene forma de ser replicado por lo que conocemos. Se denominan observables y hablan de la velocidad hipersónica que desarrolla este evento, que supera los 20.000, 30.000 kilómetros por hora, o lo que se denomina vuelo antigravedad, que es venir a esa velocidad, pararse a punto cero y cambiar abruptamente de dirección. Desde tu experiencia, desde todos tus conocimientos, ¿cómo lo interpretás vos? ¿Crees que puede haber vida afuera de este planeta, vida extraterrestre? ¿Cómo lo analizás más allá de la teoría? Bueno, sí, yo pertenezco a un equipo que se llama Visión OVNI, que fundó mi madre, y que investiga desde la hipótesis del origen no humano del fenómeno, y en ese marco la hipótesis extraterrestre. Como investigadores los tenemos documentados hace más de 60, 70 años, y esto también nos pone con una fortaleza para seguir adelante en nuestra mirada, ¿no? Sin duda. ¿Y qué crees que pasó en estos años? ¿Qué es lo que nos faltó para poder acompañar a ustedes, a los investigadores, el respaldo quizás de política? ¿En qué radica el hecho de que quizás no se brinde el apoyo necesario para poder conocer en profundidad este tema? Es, mira, es una excelente pregunta, ¿no? Porque primero tiene que ver con la credibilidad, ¿no? Las posiciones ya ideológicas, ideológicas en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Segura. Desde la mirada religiosa, institucional, filosófica, sociológica, muchos, este... todavía al día de hoy le cuesta plantearse ese paradigma de que pudiera haber vida más allá de nosotros. Todavía no podemos resolver conflictos religiosos que llevan prácticamente la historia de la humanidad. Imagínate incorporar que se confirme que hay vida inteligente ahí afuera, y solamente de esta perspectiva, ¿qué gran conflicto sería, no? Sin duda. Coincido. Y de todos estos años de experiencia, de investigación, ¿tenés alguna situación, alguna manifestación que te haya marcado, que hayas dicho, bueno, verdaderamente, creo, estoy convencida en continuar por este camino? Sí, sí, sin duda. Acá en Victoria, Entre Ríos, donde resido, y hacemos gran parte de las investigaciones locales, en una noche yo estaba con mi mamá en un cerro, que se llama el Cerro de la Matanza, y veíamos, campo abajo, unas luces que tenían un movimiento bastante extraño. Entonces agarramos con el auto, nos fuimos hasta el campo, donde nosotros veíamos las luces, que quedaban más o menos unos 6 kilómetros. Nos pusimos en paralelo a donde estaban esas luces, y vos veías luces que hacían este movimiento sobrevolando el campo a muy baja altura. Yo me subí al techo y tenía un de esos faroles que se usaban antes para la casa, que lo enchufabas al encendedor del auto, un tremendo farol. Me subo al techo y le hago luces, y estas luces que estaban haciendo así, cuando yo hago las luces, paran al unísono, se levantan la luz hacia mi posición, y se empiezan a venir. A una velocidad inaudita, entonces todos nos subimos al auto, lo di vuelta, volví por el camino. Y cuando hice unos metros, las luces ya estaban arriba del camino, dos en un costado, una en otro, y parecían dar como botes, como pique de pelota. Hay como muchos lugares, como el Cerro Ritorco, lugares puntuales, donde generalmente hay mayor avistamiento, posibilidades de percepción energética o de estos seres, podríamos decir. Tengo entendido que Mendoza también tiene, ¿no? Su zona donde se perciben mayor cantidad de fenómenos OVNI. Sí, es correcto eso, y ahí hubo casos increíbles. En la década de los 60, el caso de los empleados del casino, que vieron un OVNI, y les dejó hasta una marca en el capó. Por supuesto, todos los casos siempre son controversiales, ¿no? Después, nosotros desde Sefora, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que es el movimiento civil que tiene seguidores en todo el país, nosotros vía la Ley de Acceso a la Información Pública solicitamos la desclasificación de eventos vinculados a investigaciones oficiales. Y bueno, de ahí, con Sefora hemos obtenido unos documentos de la gendarmería que involucran zonas de Cuyo, donde también hay asientos de gendarmería en la precordillera, en Mendoza. Así que también tenemos muchos documentos que en su momento son casos que investigó un investigador muy conocido ahí en Mendoza, ya fallecido Baragiola, que realmente hizo una gran apertura a la temática ahí. Más allá, en tu caso, Andrea, de este avistamiento de luces, ¿has tenido la posibilidad de ver o contactar quizás con un ser puntualmente? Sí, hemos visto un poco de todo. Estábamos en un campo detrás del hipódromo de acá de Victoria y apareció una luminosidad entre los cardos, que más o menos medían en promedio casi tres metros. Yo estaba con la cámara y éramos como 18 personas que andaba ahí buscando esta cosa que había pasado, y de repente sale de atrás de ese árbol, de la nada, y empieza como a merodearnos a todos, y yo en un momento lo pude tener en registro de la videograbadora, y me pensó a andar con la fecha y la hora y todo loco, y ¡puc! se apagaba. Dos veces me hizo eso. Era una forma redonda de la cabeza que se abría como una mantita, le veías algo que pudieran ser brazos, pero no estaban muy definidos, y flotaba. Para terminar desde tu visión, ¿nada tiene que ver este tipo de seres con el inconsciente colectivo de nos vienen a invadir, a conquistar, o sea, pasa por otro lado completamente distinto? Si vos deplorás los distintos científicos que hablaron y siguen hablando, digamos, uno fue Stephen Hopkins, que ya falleció, bueno, él era muy prudente y decía que no estaba tan de acuerdo en buscar si hay algo ahí afuera, porque no sabemos con qué mirada o con qué intenciones pudieran venir si los encontramos. Entonces, hay toda una corriente de ciencia, de científicos que tienen una mirada precavida.